Calle FM 107.9 y Munivisión presentan el multiveces ganador del Grammy, Juanes. Domingo 19 de mayo a las 7 pm en el anfiteatro Paul Paul de Fresno. Llega el concierto loud and unplugged, Juanes. Tengo la camisa negra por ti. Boletos reservados a la venta viernes febrero 22 a partir de las 10 am en Tiquetón.com. Evento producido por Valdivia Marketing Group.